Dona, cancela mis citas. Mañana tú y yo contrataremos a un socio. Hecho. Dime, ¿con este traje parezco proxeneta? Sí, un poco. Listo, gracias. Claro. Dona, vamos a hacerlo dinámico. Haz que se estresen un poco. Luego los envías. Hazme una señal si dicen algo audaz. ¿Sí? De acuerdo. ¿Qué estás buscando? Que sea igual a mí. Claro. Arrogante, absorto en sí mismo, fanfarrón. Y que se crea el más inteligente. Por eso te amo. ¿Me entiendes? ¿Qué es una carta de compromiso? Es un pedazo de papel que evita que ella pueda demandarnos. Oye, dona, ¿me enseñarías a llenar una citación? Por supuesto. ¿Y después te enseño a limpiarte el trasero? Es gracioso. Ya debería saber cómo hacer esas cosas. Ah, sí. Divertidísimo. ¿Qué es eso? Mi vendedor de trajes. Ve con él y dile que yo te envié. Ve a gastar dinero. ¿Qué importa cuánto dinero pueda gastar en trajes? Las personas responden a la vestimenta. Aunque no te guste, es lo que tienes que hacer. Qué extraño. ¿Me estás dando un consejo? Parece que te importa lo que me pase. No es cierto. Tú eres un reflejo de mí y por supuesto que me importo yo. Así que quita tu fea corbata de mi cara y ve a trabajar. Eso fue algo duro. ¿En serio? Sí. Dona, necesito el... Y no tuve oportunidad de... Casémonos. Ya me hice cargo. Llevamos casados siete años. Excelente. Dona, necesito estatus prioritario. Llama a la corte. Sí, ya lo intenté. Y vas a tener al juez Palermo. Sabes qué tienes que hacer, ¿no? Sí. La otra cosa que va en contra de cada fibra de mi ser. Dona, pide otra cita para tomarte con Joey cuanto antes. Y dame el nombre de las chicas. Oh, qué impresión. No retienes los nombres de las chicas. Solo el tuyo, Debbie. Es gracioso porque tú te llamas Dona. ¿Qué, tu hombro? ¿Tu solapa? Dona. Dios. Norma, se va a ir a Estambul dos semanas y no soy bueno con los temporales. Dios, tienes que pedirme otra cosa. Harvey, esto no es negociable. Estás en deuda. Dona es algo que no puedo darte, Luis. ¿Por qué no? Para empezar, nunca estaría de acuerdo. Tú eres su jefe, solo dile que lo haga. Yo no le digo que haga nada, hace lo que quiere. Está bien, ¿sabes qué? Ese no es problema. Llamaré al juez Palermo y le diré que fue una equivocación. Y entonces tu audiencia será en, no sé, tal vez seis meses. Te diré que, si tú mismo puedes convencerla, tienes mi bendición. Me amará tanto que no la recuperarás. ¿Cómo resultó la negociación? ¿Tú terminaste arriba? ¿Por qué no me dijiste que Scotty era la abogada? No quería que tuvieras que experimentar ansiedad. Sobre el caso, ella es dura. Tú eres obvia. Tu bragueta está abierta. No es cierto. Pero hace rato sí. Hazlo mejor. Uy, ¿es lo que Scotty dijo? Busca los puntos clave. Hice que cediera. Debeck será quien dirija. Tenía que mostrarle los números. Dona, necesito hablar con Luis. No está en su oficina. Ah, Norma no te dijo dónde está. No, ella no. Nunca le preguntaste. Esa mujer, la verdad, me da miedo. Ay, eres una niña. ¿Qué acabas de decirme? Creo que ambos sabemos lo que dije. Norma, ¿dónde está? ¿Qué? No es cierto. ¿Qué? Te debo una por esta. Fue divertido. ¿Te refieres al momento en que lloraste y dejé que tus padres se quedaran en mi casa? Sí. No. Ahora, ¿en qué se diferencian los otros casos del nuestro? Bueno, esos otros casos estaban dispersos, geográfica, económica y socialmente. El nuestro es de una sola ciudad, una sola escuela, un grupo único de demandantes. Bien. Eso es útil. Te llama el jugador de tenis, Travis Tanner. Sabes que escucho. Olvídalo. No le preguntes nada a Harvey. ¿Cuál es el gran secreto? No es secreto, solo... ¿No? ¿Y sobre qué estamos hablando? De las hermanas Price. Qué chicas. Lo siento, Harvey. Pusiste una trampa. No, tú pusiste la trampa. La oferta de venta no servía de nada si no la leías. Esto es trampa. Tú lo hiciste, Luis. Violaste las reglas y tienes que pagar el precio. Las personas pueden creer que los abogados hacen lo que sea, que pueden hacer lo que sea. Yo no estoy dispuesto a aceptar eso, ¿sí? No puedes eludir las reglas y justificarlo porque crees que otra persona violó las reglas, ¿sí? Jugaste sucio y tú perdiste. Fin de la historia. Esa es a Kobe, no le interesa. ¿Lo conoces de verdad? Estoy segura que sí. No. ¿Jamás? No. ¿Jamás? No. ¿Nunca, nunca? ¡No! ¿Por qué no? Porque nunca volveré a ser igual. ¿En qué puedo ayudarte? No dejaré que ese idiota lo arruine. Toma, desiento. Harvey no lo vio en mucho tiempo. Cameron es bueno cuando quiere serlo. Sabes cómo juzgo el carácter. No por cómo trata a sus iguales, sino cómo trata a sus subordinados. Los paldaños bajos de la escalera. Siempre me impresionaste en ese aspecto. No. Harvey nunca usaría eso y me mataría si supiera que lo hice, pero... ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usar esto para ayudarlo? Mike, dame un minuto. Terrence, me estás obligando a hacer algo que prefiero no hacer. ¿Y qué cosa es? Llegar a la corte, voy a ganar. Es lo que hago. Eso va a enviar un mensaje a toda tu oficina. Que no te encargas de tus asuntos. Si pierdo que así sea, así funciona la ley. Harvey, no creas que no puedo mandar uno o dos mensajes también. El rumor dice que tú eres el traidor que vendió a su antiguo jefe. No fue por mí. Esos rumores son un error. Entonces, la misteriosa evidencia de aquellos días con tu antiguo jefe solo apareció. Tú no sabías. Tal vez no fuiste tú. Pero tuvo que ser alguien, ¿verdad, Harvey? Excelente día. A mi oficina, ahora. Nunca he pensado en despedirte. ¿Tomaste algo cuando renunciamos a la fiscalía? Confiésalo ahora o tendré que despedirte. Y no voy a dudarlo. Lo sabía. Estabas en problemas. No tenías derecho. No me interesa. ¿Qué hiciste con eso? Hizo lo que tenía que hacer. Me lo entregó a mí. ¿Y a las dos les pareció correcto luchar mis batallas? Hicimos lo que tú habrías hecho por cualquiera de las dos. Baja de tu caballo, guerrero. Y deja en paz a Donna. Esto funciona porque siempre he sabido que puedo confiar en ti. No vuelvas a hacer algo a mis espaldas. De nada. Dona. Tienes que superarlo. Es un intento, pero no es sencillo. Sí lo es. Dime. De acuerdo. Piensa cómo sería tu vida si no estuviera ella. Ahora entiendo. ¿Qué entiendes? ¿Cómo es que siempre me perdonas? En realidad no es tan sencillo perdonarte. Piénsalo bien. Y eso hago. Cada día de mi vida. Hola. Hola. Empezaremos el juicio hoy. Lo sé. Te quedan cinco minutos. Nunca he iniciado un juicio sin nuestro ritual. Pero no tienes tiempo. Tengo mucho tiempo. No, no tienes tiempo. Lo lamento. ¿Por qué? No abuses. Bueno, rápido. Quedan tres minutos. De acuerdo. ¿Aquí o en mi oficina? Será aquí. Claro, a las tres. Uno, dos. Mejor en tu oficina. Voy por el abrelatas. Sí. Gracias por ver el video.